Que lo creces y sales con flor, que aquí en la barra está mi familia, porque mi alegría va atrás del balón. Porque no me importa ya el resultado, hoy celebramos esta exposición. Yo soy la azul, la azul, que ya vas a que me muera. Que llueva en la capital, nada me va a importar, que se guiar y nos arotecerá. Yo soy la azul, la azul, que ya vas a que me muera. Que llueva en la capital, nada me va a importar, que se guiar y nos arotecerá. Yo soy la azul, la azul, que ya vas a que me muera. Que llueva en la capital, nada me va a importar, que se guiar y nos arotecerá. Que llueva en la capital, nada me va a importar, que se guiar y nos arotecerá. Que llueva en la capital, nada me va a importar, que se guiar y nos arotecerá.